Hola amigos, aquí estoy tarde ya este día miércoles, bueno ya pasamos al día jueves, he pasado a las 12 de la noche y estoy grabando un nuevo tutorial para las personas que se han suscrito a mis cursos, pero estoy haciendo un alto porque me puse a leer ahí los posts que me ponen en Facebook y en Twitter y me parecen bastante entretenidos, agradezco harto que me escriban, me ayudan a mejorar un poco todo este tema, pero me llamó uno poderosamente la atención, uno que me decía específicamente algo bien explícito, que era Wilcom es mucho mejor que Wings y la verdad es que me dio tanta risa porque yo dije, bah, y por qué me puso esto esta persona, se habrá sentido tocada, habrá pensado que estoy tratando de desplazar un poco el mercado del otro programa, bueno yo la verdad es que no es la intención, yo sé que mucha gente prefiere ese programa que Wilcom, yo por mi parte mi preferencia es Spirience, Wings Spirience, por un tema de años que llevo trabajando con él y a la vez también he tenido la oportunidad de conocer muchos sistemas de diseño incluyendo Wilcom, Wilcom también lo estuvo ocupando un tiempo, también como el Pedisigns, el Digitizer de la Gima, etcétera. La verdad es que todos los sistemas de diseño bordado funcionan base a la misma teoría, al mismo concepto. Hay unos que prefieren uno, otros que prefieren otros, otros lo encuentran mejor en unas cosas, otros lo encuentran mejor en otras cosas, lo que sí yo como diseñador de profesión, he tenido la oportunidad también de comparar, que eso ha sido muy importante para poder escoger lo que yo pienso que es lo más efectivo y lo mejor para poder diseñar. Y sencillamente me quedé con Experience por ese tema, porque encuentro que es un programa que es bastante completo, sencillo, estable y aparte de eso, rápido para poder diseñar. No se da muchas vueltas entre una cosa, entre otra cosa y llega a lo que uno desea de una manera bastante certera. Yo creo que para poder ser más explícito al respecto, yo no hago mucho este tipo de cosas en mis videos, pero sin embargo, como para poder aclararles un poco a lo que me refiero, estuve revisando un video en internet, en el cual, por ejemplo, apareció una herramienta que tiene Wilkom, en base a lo mismo que me estaba comentando este muchacho, que es una herramienta que también homóloga de la herramienta que tiene Winx, que es insertar bordes y contornos a textos o formas. Y me llamó poderosamente la atención porque no pude evitar hacer la comparación. Pero yo creo que para ser más específico, los voy a dejar con el video de esta persona. Sin embargo, voy a ocultar, obviamente, todo lo que son el nombre, su marca, porque él también nos ofrece el mismo servicio que yo, y yo no quiero entrar en polémica y tampoco perjudicar a nadie. Sencillamente este es un ejercicio como para comparar un poco los los recursos de ambos programas y en lo que yo me he fijado, para que ustedes se hagan una idea. Así que los voy a dejar con el video, lo voy a poner en este momento. Espero que ustedes sepan hacer la comparación correspondiente y vean más o menos si están un poco de acuerdo conmigo o si discrepan. Yo encantado recibo los comentarios, ya sean positivos o negativos. Eso es lo que hace realmente crecer a las personas, aceptar esas cosas. Así que los dejo con el video ahora. Hoy quiero compartirles en esta lección cómo crear bordes automáticos a textos y a cualquier forma posible dentro de nuestro programa Wilco. Como comprenderán, siempre es necesario crear bordes a textos y muchas veces se hacen manualmente y eso toma mucho tiempo. Pero eso ya... Posteriormente del video, yo voy a hacer el mismo ejercicio que es el mismo tipo de herramienta, pero en el programa Experience, para que ustedes vean las diferencias y vean más o menos cómo funciona este tema. Así que los dejo con el video en este instante, el video de la persona que utiliza Wilco usando la herramienta para contornos de textos o objetos. Y después el video mío que es la misma función, contornos para objetos o textos. Pero eso ya puede ser historia, ya que en esta lección descubrirá... Hoy quiero compartirles en esta lección cómo crear bordes automáticos a textos y a cualquier forma posible dentro de nuestro programa Wilco. Como comprenderán, siempre es necesario crear bordes a textos y muchas veces se hacen manualmente y eso toma mucho tiempo. Pero eso ya puede ser historia, ya que en esta lección descubrirá una herramienta fantástica, la cual trae integrada en Wilco o la cual podrás hacer bordes rápidamente. Así que empecemos. Vamos a escribir nuestro texto. Elegimos el icono del texto y escribimos cualquier nombre. Damos enter y generamos el texto. Bien, una vez que tenemos el texto, lo creamos a un tamaño adecuado de unas 3 pulgadas. Acordemos algo. Tenemos que saber el tamaño de nuestro texto para así crearle bordes. No es apto crear bordes a textos menores a 2 pulgadas, ya que no saldrá bien el borde. Ahora bien, a este texto le vamos a crear un borde en puntada de corrido. Para eso vamos a seleccionar la herramienta que trae Wilco. Seleccionamos el nombre y nos vamos a la herramienta insertar objeto desplazado. Nos aparecerá esta ventana. Objeto desplazado fijo 0.0 milímetros. Número desplazamiento 1. Estos valores vienen por defecto. Pero nosotros podemos cambiarlo. Hagámoslo de esta forma por defecto y posteriormente les voy a explicar la forma adecuada. Para que vean los dos ejemplos. Acá en clase de objetos es el borde que va a ser corrido. Damos a aceptar y esperamos a que se haga el cambio. Seleccionamos acá para cambiar de color. o bien podemos ir a la lista de objetos y seleccionarlo de esta forma, manualmente cada forma. Ahora veamos. Vemos que a cada letra se le creó un borde, pero es un borde para cada objeto de esa letra. Es decir, esta letra acá tiene tres objetos. Se le creó un borde para cada objeto. Igual de esa forma a las demás letras que tienen objetos. Se le creó uno para cada uno. Como nosotros podemos hacer para que sea generalmente, por ejemplo, acá en esta M, que no sea para las tres objetos, sino que sea para una sola letra. Es decir, un solo borde para toda la M. Bien. Podemos deshacer este cambio y ahora le voy a mostrar la forma adecuada. Volvemos a seleccionar la herramienta. Y en el desplazamiento fit, escriben el valor 0.010 milímetros. Esto lo que hace es que 0.10 milímetros desde el borde de la letra hacia afuera. De esta forma va a omitir los pequeños bordes que tiene cada letra. Veamos. En clase de objetos dejémoslos en corrido. Acá en clase de objetos podemos crear un borde, ya sea en entrada C, triple corrido o motivo de corrido. Pero es adecuado hacerlos acá en corrido y después, cuando está generado el borde, crearlo a la puntada que nosotros queramos. En todo caso, si la queremos pasar a columna, después lo hacemos, pero ya una vez generado, que se hace más fácil. Le damos a aceptar. Ahora vemos acá que se han creado los bordes. Cambiemos de color para distinguir bien el borde. Ahora vemos que tenemos nuestro borde y en las partes que anteriormente teníamos, que estaban unidos, se crearon independientes. Entonces, lo que hacemos es eliminar esas partes restantes para dejar limpio nuestro borde. De esta forma, nosotros estamos asegurando que se ha creado un borde para cada letra. Ahora bien, tenemos listo nuestro borde, pero este borde solo tiene una pasada. Y para que pueda quedar bien remarcado el borde, debe llevar dos pasadas normalmente. Para eso, podemos duplicar cada parte o bien un nuevo procedimiento que les voy a mostrar para crear los bordes de doble pasada. Porque acá se crea nada más uno. Ocultamos esta, el texto, y vamos a utilizar la herramienta de ramificar. Vamos a hacerlo. La idea es que empiece acá y termine acá en la primera letra. Vamos a realizar que inicie y termine ahí mismo. Y verán acá que se crea una sola frase unida. Y si nosotros vemos ahora, le damos redibujar lento, vamos a mostrar y vamos acá a la opción de redibujar lento. El texto es Chips R. Vamos a desactivar la vista real para que se nos active acá. Y vemos que tenemos nuestro texto normal. Y después veremos el borde creado doble pasada. Veamos. Acá vemos que automáticamente el programa lo que hace que es que distribuye de tal forma que crea doble pasada a la puntada de corrido. Y nos queda súper súper bien. Ahora veamos los conectores acá. Para que veamos donde fueron los conectores que realizó. Acá vemos. Perfecto. Y estos conectores de acá no están cosidos, simplemente se limpian al terminar el diseño una vez que esté bordado. Ok. También tenemos la posibilidad de hacer estos mismos bordes. Pasarlo a la puntada de satín con la herramienta columna. Vamos a duplicar. Y vamos a separarlo. Eso lo voy a mostrarle acá. Como podemos crearle el borde con la herramienta columna. En satín. Vamos a desintegrar esto. Y vamos a hacer que esta parte de acá. De la N. Este borde sea en puntada de columna. En satín. Vamos a convertirlo acá en convertir la entrada C. Y damos un enter. De esta forma. Lo convertimos. Le cambiamos las propiedades. Le cambiamos la anchura. Y acá tenemos nuestro borde. Y si seguimos cambiándole acá. Ahora. Vamos a llegar. A crear todos los. El borde. En columna. Por acá ya tengo unos ejemplos. Terminados. Vemos. Vemos. Vemos acá. Que tenemos ya. Una frase. Con puntada de corrido. Una frase. Con bordes. En satín. Con la herramienta columna. Y así. Las posibilidades son muchas. Ya eso va dependiendo. De. De. Cómo querás hacer tu borde. En tu texto. Utilizando la herramienta. Objeto desplazado. Para mí. Un placer. Haberme dirigido a ustedes. Y haber. Colaborado. De esta forma. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Ya vimos el video. Ahora. Es mi turno. Voy a ir a. Winx Experience. Versión. 5. Y vamos a ver. El mismo proceso. Con un tema. De texto. Tal cual. Como lo vimos. En el video. Aquí vamos. Al cuadro de texto. Que está acá. Y vamos a escribir. Con. Algún tipo de letra. Que sea. Una letra normal. Que puede ser. La número 2. Que está acá. Y vamos a escribir. Nombre. Nombre. Le damos. Con una. Punta de cordón. Aceptar. Aquí tenemos. Nombre. Lo vamos a poner. En pantalla. Y le damos. El punto de salida. Donde va a terminar. El bordado. Acá. Al final. Aquí ya tenemos. Nuestra. Nuestra. Palabra. La vamos a ampliar. Un poco. Para que se noten. Un poco más. Los detalles. Que vamos a aplicar. Ya. Entonces. Estamos hablando. De. Ponerle un borde. A este texto. Bueno. Eh. En este programa. Es muy sencillo. Aplicar un borde. Tan sencillo. Que es. A un clic. Prácticamente. Es decir. Vamos a. Seleccionar esto. Nos vamos acá. En herramientas. Arriba. Añadir borde. Que aparece acá. Acá. Y podemos elegir. Si queremos. Insertar un cordón. O un pespunte. Elegir. Un pespunte. Tal como en el video. Le damos. OK. Y ya tiene el pespunte. Añadido. Le vamos a poner. Un color. Más oscuro. No importa que no saltemos. La secuencia de colores. Eso se puede ordenar después. Pero. Es para ver. La visualización. Nada más. Le vamos a poner. Dos. El veinte. Ahí ya tenemos con borde. Vamos a hacer una vista previa. Y ya vemos que. Tiene. Toda. La letra. Con su borde. Parejo. Absolutamente. Podemos incluso. Si cerramos esto. Vamos a borrar. Vamos a abrir una nueva sección. Vamos a. Suprimir acá. Suprimir eso. Y damos. OK. Y vamos a usar otra letra. También. Con cualquier tipo de letra. De las que tenemos acá. Vamos a elegir alguna letra. Que sea un poco más vistosa. Puede ser esta. Esa está bien. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner la palabra borde. Aceptar. Ahí tenemos. Ahí tenemos. La letra ya generada. Punto de salida. Y ya tenemos. El texto. Y vamos a ir. Herramientas. Añadir borde. Despunte. OK. Y le vamos a dar. El color. Veinte. Acá. Veamos. Ahí está toda con borde. Como podemos ver. No podemos ver. Absolutamente. Ahora. Si queremos darle. Como nos decía en el video. Una doble pasada. Es muy sencillo. Sencillamente. Vamos acá a la secuencia. Aquí tenemos. El. Relleno. Con cordón. Y el borde. que está todo unido. Y pasa de un lado hacia otro. Seleccionamos el. El delineado de la letra. Y le vamos a. Añadir. Una doble pasada. Solamente. Yéndonos acá. Los parámetros. De pespunte. Que es el borde. Que tiene. En este momento. Un pespunte. Y le vamos a poner. Repeticiones. Dos. Y ya tiene. Doble repetición. Es decir. Cuando borde. Va a bordar. Dos veces. En esa área. Vamos a seleccionar. Acá en la secuencia. Y en la secuencia. Seleccionamos el borde. Damos. Que. Va a empezar. A bordar. Aquí. Y vamos a seleccionar. Acá. El final. Y va a terminar. De bordar. Ahí mismo. Ahora. Veamos. Que es lo que hace. El. La costura automática. Nos vamos a ir. Acá. En esta zona. Que es mostrar. Hasta la posición. Del cursor. Que es donde termina. El bordado. Ahí. Y vamos a darle. Un simulador. De costura. Y lo iniciamos. Y ahí. Vemos. Que empieza a bordar. Vamos a bajar. Un poco. La velocidad. Ahí. Está bordando. Que hace. Doble pasada. Ahí. También. Doble pasada. Después. Va por acá. Doble pasada. Doble pasada. Aquí. Como vemos. Ya empieza. A dar. Doble vuelta. También. Sobre la misma letra. Para que quede. Bien remarcado. Y. Aquí. Que ha terminado. El borde. Perfecto. Ahora. Como nos decía. En el video. De la persona. Que. Estuvimos posteando. Nosotros. También. Podemos. Cambiar. El. 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 Borde. Espespunte. Lo podemos cambiar. A un. Cordón. Sencillamente. Seleccionamos. Esto. Seleccionamos. El borde. Tecla. Derecha. Sobre. Este. Y. Nos vamos acá. A cambiar. Cordón. Seria. Y. Ahí. Tira. Un. Alrededor. Y. El. Ancho. Del. Cordón. Si. Nosotros. Lo seleccionamos. Acá. Nos vamos acá. A. 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 aquí en esta zona y pongo desplazar 0,5 milímetros y se desplaza hacia fuera o lo mantengo dentro de su punto de línea central, ahí como lo podemos ver, veamos, una vista previa y así se ve y esto ya está listo para bordar, ningún paso más, ninguna referencia más, no hay que unir ni separar bloques, es sencillamente tomar el bloque del texto, seleccionar la herramienta añadir borde, el borde se añade automáticamente y es más, podemos incluso hacer cosas mucho más entretenidas con este asunto, vamos a ver, lo vamos a ampliar un poco más, también yo por ejemplo puedo seleccionar este borde que tenemos acá, voy a la secuencia, selecciono el borde y lo transformo nuevamente aquí, tecla derecha, lo cambio a pespunte nuevamente, ahí pespunte y también le puedo dar en vez de un pespunte normal un efecto de puntada especial, me voy acá a picar y transformar con el pespunte seleccionado y me voy acá a estilo, en esta parte de acá, dentro del área de pespunte, en los parámetros, estilo y puedo por ejemplo aquí elegir algún tipo de puntada que yo quiera añadir, supongamos que yo quiero añadirle esta puntada a 10 y me tiro una puntada especial, le bajo un poco el largo puntada para que se vea más pequeñita la forma y la dejo que sean todas parejas, es decir del mismo tamaño, le voy a poner acá incline C, aquí ya tengo, hago una pruebita, tengo un texto con una puntada especial alrededor, es así de rápido, no hay que prácticamente variar mayores parámetros, básicamente unos cuantos clics, algunos cuantos pasos y tenemos nuestro texto con efecto especial, con bordes, etc. y no solamente los textos sino que también todo lo que es forma, figura, bloques. Bueno, de todos modos, bienvenidos sean todos los comentarios de todas las personas, las sugerencias, críticas, espero que sean más sugerencias que críticas obviamente, son bienvenidas y yo les ofrezco mi humilde curso que estamos recién empezando, creo que va a ser una gran experiencia para todos y que les va a servir muchísimo y van a poder crear cosas maravillosas con las herramientas que yo les puedo enseñar, así como yo también voy a aprender muchas cosas más porque este programa tiene tantos recursos que hasta el día de hoy todavía yo sigo aprendiendo y esto me ha servido a mí, a ustedes, a todos para que puedan hacer cosas hermosas hermosas y ojalá que las compartan para que las vayamos viendo y las comentemos y de esa manera podamos ir aprendiendo cada día más de este hermoso mundo que es el bordado computarizado y sin más yo me despido, buenas noches, voy a dormir, es muy tarde y ya mañana estaremos nuevamente entregando nuevas cosas, nuevas creaciones, les doy un abrazo a todos y que descansen, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!